No voy a traerle algo rapidito, gloria a Dios, lo que Dios puso en mi corazón, pero no sé, no sé, no es intenso, pero sí quiero traerle, gloria a Dios, esta palabra que Dios trajo para mi corazón, gloria a Dios, y me estaba en esta tarde, gloria a Dios, y yo me daba la memoria, gloria a Dios, un pasaje límico, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que se encuentra en la segunda de San Luis, capítulo 9, gloria a Dios, y me estaba en esta palabra, gloria a Dios, que habla, rapidito, me voy a hacer mi experiencia, gloria a Dios, habla de un joven, gloria a Dios, Metrimosel, llamaba Metrimosel Gloria de Ojalá y este joven Gloria de Ojalá era aliciado de su piel. Era un joven Gloria de Ojalá que cuando su madre lo tuvo, era Gloria de Ojalá y él quedó paralítico de su piel, Gloria de Ojalá. Y este joven Gloria de Ojalá habitaba lejos de la sociedad, este joven caminaba en un lugar llamado Lodebar, Gloria de Ojalá. Y vivía este joven lejos de donde el mundo, Gloria de Ojalá, en una fiesta aparte, Gloria de Ojalá. Pero dice la palabra del Señor y en esa historia explicada, Gloria de Ojalá, que al rey de aquel lugar, un rey llamado aquí, Gloria de Ojalá. Gloria de Ojalá, Gloria. No se puede dar un historiador porque me ha pasado así, Dios mío, porque él está hablando ahí. Gloria de Ojalá, Gloria. Pero algo para que tenga conocimiento, Gloria de Ojalá. En realidad este lugar, Gloria de Ojalá, se levantó un día, Gloria de Ojalá y dijo, yo quiero hacer misericordia de un marido. Gloria de Ojalá. Yo quiero hacer algo por aquí, Gloria de Ojalá. Y luego empieza a preguntar entre sus tiempos, a quién le podía ayudar, a quién le podía tener en su mano de misericordia, Gloria de Ojalá, Gloria, y invitando a su palacio a comer la comida que el rey comía, a vestir las ropas que el rey vestía, Gloria de Ojalá. Gloria de Ojalá. Yo voy a decir algo, le digo, mira, tú se de uno. Yo se de uno que a mí me lo deba, ya le digo, Gloria de Ojalá. Está quiciado de los pies paralíticos, Gloria de Ojalá, quizás lo que pasa, Gloria de Ojalá, pero el rey no tomó. Y aquel rey llamado David, Gloria de Ojalá, le dijo a Jesús, pues tú, a mí, a ese hombre, a vestirse. Gloria de Ojalá, quizás fue la mente de mi primo, usted no pasaba, que en vez de que era su lado Gloria de Ojalá, lo iba a pasar a llamar. Quizás fue la mente de mi primo, usted no pasó, Gloria de Ojalá, que él iba a comer en la mesa del rey, que él iba a vestir la ropa del rey, Gloria de Ojalá, porque él se encontraba en una situación, Gloria de Ojalá, que era despreciable, Gloria de Ojalá, que quizás era faltado, quizás, Gloria de Ojalá de Ojalá de la mente. Lo miraba y decía, ahí va el cojo, Gloria de Ojalá, ahí va el viciado, ahí va el paralítico, Gloria de Ojalá. Y quizás fue la mente de aquel joven, Gloria de Ojalá de Ojalá, nunca pasó, que el rey no matará a llamar. Gloria de Ojalá, quizás fue tu mente, Gloria de Ojalá, pasan tantas cosas, quizás fue tu mente pasa, Gloria de Ojalá, cuando está en este lugar, quizás fue tu mente pasa, Gloria de Ojalá, yo no tengo remedio, yo no tengo función, Gloria de Ojalá, ¿qué va a ser que me diga, Gloria de Ojalá? ¿qué tiene Dios supuestamente para mí, Gloria de Ojalá? Gloria de Ojalá, porque aunque tú pides, Gloria de Ojalá, y aunque por fuera, Gloria de Ojalá, quizás aparente, está infeliz, quizás aparenta, Gloria de Ojalá, que está todo bien, Gloria de Ojalá, Gloria de Ojalá, la mente y el corazón duro, como se digan. El sangre, Gloria de Ojalá de Ojalá, cuando tú estás sola, Gloria de Ojalá, Gloria de Ojalá, y estás encendado en tu reclamo en tu habitación, Gloria de Ojalá, Gloria de Ojalá, y te dieron todos esos pensamientos, Gloria de Ojalá, Gloria de Ojalá, de decir, Dios mío, no siento que nadie me ama, Gloria de Ojalá, Gloria de Ojalá, no siento que mi familia no está aquí conmigo, no me ama, Gloria de Ojalá, Gloria de Ojalá, me siento menospreciado, me siento, Gloria de Ojalá, que no hay una mala vida ahí, Gloria de Ojalá, que se sienta y me diga, Gloria de Ojalá, Gloria de Ojalá, que ya sabes que yo te amo, Gloria de Ojalá, Gloria de Ojalá, no sé cuál es tu pensamiento, joven, Gloria de Ojalá, no sé cuál es tu pensamiento, solamente lo conoce, Gloria de Ojalá, pero si yo te quiero decir en esta noche, Gloria de Ojalá, que hay un Dios que se acuerda de ti, Gloria de Ojalá, que hay un Dios allá arriba en los cineros, Gloria de Ojalá, que quieras hacer misericordia contigo, Gloria de Ojalá, que quieras hacer misericordia, Gloria de Ojalá, como hizo aquel fe y David con aquel hijo el vencedor, Gloria de Ojalá, que quieras hacer misericordia, Gloria de Ojalá, que quieras hacer misericordia, Gloria de Ojalá, que quizás es una historia triste, Gloria de Ojalá, que quizás tú me camina juntarte en décimo sábado por todo lo que te pasamos, es que si tú supieras, Gloria de Ojalá, todo lo que te sufrió, todo lo que te le pidió, Gloria de Ojalá, Aleluya, tú me entenderías, Gloria a Dios, Aleluya, o no me entenderías, Gloria a Dios, Aleluya. Pero yo no quiero que tú me hable, Gloria a Dios, Aleluya, de lo que a ti te ha pasado, Gloria a Dios. Del momento está en mi que lugar, Gloria a Dios, Aleluya, que me dio. Yo no quiero saberlo, Gloria a Dios, Aleluya, porque ese año es que usted y yo, Gloria a Dios, Aleluya. Son cosas pasadas, Gloria a Dios, Aleluya, que me dio. Pero yo si quiero decirte, Gloria a Dios, Aleluya, que hay un Dios allá aquí en los cielos, que tiene transformar esa historia. Una historia triste, Gloria a Dios, Aleluya, una historia quizás marcada por tantas cosas de sus hijos, Gloria a Dios, Aleluya. Hoy Dios quiere transformar esa historia, Gloria a Dios, Aleluya, por una de amor, por una de paz, Gloria a Dios, Aleluya, de tranquilidad, Gloria a Dios, Aleluya. Una historia, Gloria a Dios, Aleluya, que cuando vos no te veas más adelante, digas, wow, porque ese hombre no ha cambiado, ¿qué le pasó a ese hombre? Gloria a Dios, Aleluya. En una escuela que sí, lo que pasó fue que Dios dejó a mi vida y la vio victoria, Gloria a Dios, Aleluya. Aquel ven, cuando ella pasó a las palabras que Jesús y José le dijo, ¿pero quién soy yo? Si yo soy con un texto, Gloria a Dios, Aleluya. En otras palabras, ese está un hombre apreciando y diciendo, ¿pero quién soy yo? Un hombre apreciado, Gloria a Dios, Aleluya, me desprecian. Vivo con el alejo aparte, Gloria a Dios, ¿quién soy yo? Pa' que ven, me mande, mi mamá, Gloria a Dios, Aleluya. Quizás tú piensas, ¿quién soy yo? Para que Dios tenga en la iglesia de mí, ¿quién soy yo, Gloria a Dios, Aleluya, para que tú vengas a decirme a mí que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos con mi vida, Gloria a Dios, Aleluya. ¿Quién soy yo? Si yo no soy nadie, Gloria a Dios, Aleluya. Porque Dios conoce el pensamiento. ¿Sabes? Gloria a Dios, Aleluya. Esas son palabras, Gloria a Dios, Aleluya. Que en algún momento expresan, Gloria a Dios, Aleluya. ¿Quién soy yo, Gloria a Dios, Aleluya? ¿Sabes quién tú eres, Gloria a Dios, Aleluya? Creación de Dios. Él es un hombre, Gloria a Dios, Aleluya. Que Dios creó, Gloria a Dios, y que no lo creó por crearlo, Gloria a Dios, Aleluya. ¿Para qué? Caminada por este mundo y atada por este mundo. No, Gloria a Dios, Aleluya. Dios te creó con un propósito. Dios te creó, Gloria a Dios, Aleluya, con un plan. Gloria a Dios, Aleluya. Quizás tú dices, ¿cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, Gloria a Dios, Aleluya? Deposítate en la mano de Él para que veas lo que Dios quiere hacer conmigo, Gloria a Dios, Aleluya. No solamente quiere hacernos bien, Gloria a Dios, Aleluya. Dios quiere transformar tu vida, Gloria a Dios, Aleluya. Y levantarte y hacerte un fielmo de Él, Gloria a Dios, Aleluya. Gloria a Dios, Aleluya. Como dijo, hablaba de esta pastora, no es lo que decía. Ay, yo veo pastores, misioneros, evangelistas. Gloria a Dios, Aleluya. Saben que yo también los veo con ustedes, no es a Dios, Aleluya. Quizás usted piensa que esta muchacha está loca. Gloria a Dios, Aleluya. Yo, evangelista. Yo, pastor. Yo, millonero. Yo, músico. Gloria a Dios, Aleluya. Y sabe usted que piense, Gloria a Dios, Aleluya. Esa muchacha no sabe de lo que está hablando. Gloria a Dios, Aleluya. Pero yo, tengo que saberlo. Porque es lo que nosotros vemos con nuestros ojos espirituales, Gloria a Dios, Aleluya. Es un hombre de jóvenes, Gloria a Dios, Aleluya. Que puede levantarse y depositarse en las manos de Dios. Jóvenes, Gloria a Dios, Aleluya. Con un fuerte potencial, Gloria a Dios, Aleluya. Que si lo usan para Dios, Gloria a Dios, Aleluya. Que la crean. Que Dios, para los apelantes, a través de ustedes. Gloria a Dios, Aleluya. Dios quiere hacer cosas grandes con ustedes. Cambiar su vida, transformar la Gloria a Dios, Aleluya. Que dejen atrás todo doloroso. Que dejen atrás todo lo que ha pasado, Gloria a Dios, Aleluya. Y acepten el llamado de Dios. Y acepten, Gloria a Dios, Aleluya. Que Dios los está llamando a una vida remoria que están viviendo ahora, Gloria a Dios, Aleluya. A una escena de osos malos.